María Eugenia me invitó a ver este trabajo que están haciendo en la provincia de las postas digitales, cómo es el fortalecimiento, los vínculos con los jubilados, porque este programa implica, por un lado, el aprendizaje que es mucho y es muy importante, y por otro lado también la posibilidad de que se contacten con familiares, con sus nietos, a través de la tecnología. Es un gusto poder colaborar con sus equipos de trabajo, poder aportar las ideas que considere que pueden ser de utilidad para las problemáticas de la tercera edad, y centralmente también acompañar a una mujer que está dando una batalla por la transformación y el cambio en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que a mí muchas veces me conmueve verla como enfrenta problemas que son históricos en nuestra provincia y que jamás se abordaron como esa nos está abordando. Lo que estamos buscando es fortalecer a los centros jubilados, porque este es un lugar donde venían muchos adultos mayores que de alguna manera realizaban otro tipo de actividades y hoy le agregamos esto. Y hoy la vida del centro es la posta digital y alrededor de la posta digital que hace que cada vez más adultos mayores participen hoy en el centro, que vengan a cantar, que vengan a practicar alguna actividad muchas veces recreativa. Me enseñaron prácticamente todo el manejo de la tablet, tanto tablet como computadora, como la que tengo en casa. Salí aprendiendo de todo, manejando email, correo electrónico, que no lo sabía eso antes. Uno se mete por la página de ANSES, de PAM y por todo lo demás y vas abriendo con tu mail, mandas un mail, te lo vuelven a mandar. Es importante.